A través de música, baile y disfraces, la cuarta temporada de Cuenta con Sofía narrará nuevos relatos a los niños televidentes de Canal 11. Muchísimas, muchísimas sorpresas. Estaba yo oyendo estas cosas padrísimas. Es curioso, ¿no? Cómo suena uno igual que el que está oyendo. Tenemos mucho más, digamos, técnicamente mucho más movimiento de cámara, una adecuación mucho más al lenguaje de los niños. Creo que tenemos al final de cada programa, tenemos un videoclip hecho con los protagonistas de cada cuento. Los cuentos básicamente siguen siendo los mismos. Creemos que los niños mexicanos hoy por hoy y los niños mexicanos que fui yo hace muchos años. Y todos básicamente es eso. Digo, los cuentos no pasan de moda finalmente porque es eso, porque llega a determinadas edades a cumplir determinadas necesidades. A pesar de la influencia de los adelantos tecnológicos, Sofía destacó que la imaginación y la capacitación sigue siendo la misma en los infantes. Claro, son niños mucho más estimulados, mucho más acostumbrados a la inmediatez, a tener todo mucho más rápido, a picar y hacer clic y tener la información mucho más rápida que ir a buscar en algún libro, por ejemplo. Pero básicamente yo creo que la imaginación y la capacidad de sorprenderse es la misma. Tratamos de tocar los temas de una manera, muchos temas, lo más que nos deje en los 13 capítulos que estamos haciendo ahora. Y tocar diversos géneros, diversos temas, lo que nos puede dar, pero de ninguna manera queremos dar una lección de moral. Pero sigue siendo la misma viejita, bueno antes era jovencita, ahora está más viejita, pero sigo siendo yo y básicamente eso es el programa. O sea, ni canto, ni bailo, ni vean ahora qué maravillas hago, es lo mismo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Erick Gómez, Notimex.